Música Maribel Arrieta Galvez ganó el segundo lugar en el concurso de Miss Universo en 1955 Era una persona extrovertida, además era humilde Hizo una película en México, se convirtió en diplomática y se casó con un noble francés Era más que bonita Para el país era una gran honra tener una persona en un reinado de belleza tan cercana a haber sido electa Maribel Arrieta nació en San Salvador en 1934 en una familia de clase media de inmigrantes españoles En su familia, ella no es la única figura en la historia salvadoreña Es prima en segundo grado de Roberto Dawison, fundador del partido Arena Música A los 16 años, la joven se estableció en Los Ángeles, Estados Unidos, donde estudió decoración de interiores Su belleza y extraordinario parecido a Marilyn Monroe, le abrió puertas para participar en varios concursos de belleza Ella vivía en Los Ángeles, donde un hermano de papá, donde el tío Joe, que no tenía hijos Entonces, ella llegó a... invitada por ellos ahí para que se fuera a estudiar ahí Estaba tranquila porque tenía casa, familia y todo, ¿verdad? En 1955, en Long Beach, Estados Unidos, la salvadoreña, logró el segundo lugar en Miss Universo Hasta la fecha, ninguna centroamericana ha llegado a esa posición en el certamen Música Se cuenta que Maribel habría ganado el concurso de no haber sido por su piel al extremo Requemada por un bronceado en la playa de un día antes Música Desde el tiempo, todas las grandes noticias se hacían por medio de lo que se llamaba Extra Era una noticia de importancia y sonaban las sirenas, ¡uh! de la prensa gráfica varias veces Y salían los canillitas a vender la Extra, pues esa era la noticia que recibíamos Así de primera mano, digamos, ¿verdad? Porque así era el sistema de noticias en esa época Música Entre los premios, Arrieta ganó Miss Simpatía y una beca en actuación en los estudios Universal En la meca del cine, la salvadoreña rechazó propuestas para actuar de directores como Howard Hughes En 1956, la salvadoreña aceptó protagonizar la película Nos veremos en el cielo Al lado de actores de renombre como Andrés Soler Ya se había muerto hace ya no sé cuántos años Silvia Cuando consigo la película Ricardo Y la vemos tan joven y tan fresca Estás maravillosa Gracias Gracias ¿Y Eugenio? En el guardarropa dejando los abrigos No pude resistir el verte antes Dime, ¿eres feliz con...? Soy una buena esposa Yo siento que está congelada en el tiempo Eres mi hielo que me tiene extasiado Porque negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Es tu sentimiento Sin embargo, la cinta de discreto éxito sería la primera y la última en la que Arrieta aparecería Que me iluminan e incitan al amor Pero no le gustó el ambiente del cine Digamos escabroso El poco promiscuo que te ofrecen esto pero me das aquello Entonces ella pues tenía muy buenos principios cimentados Pues fue el colegio en la Asunción Allá en Los Ángeles también había estado en un colegio en Mon Entonces no le gustó y mejor se vino para acá En 1956 regresó al país y el presidente Óscar Osorio la nombró embajadora en Amberes, Bélgica Ahí conoció al noble francés varón Jacques Tourette Con quien se casó en 1963 y obtuvo el título de varonesa Ni su belleza ni el glamour de la nobleza le garantizó la felicidad en su matrimonio Entonces ella tenía sus problemas como todas las personas que tienen un esposo que es un poco inquieto Maribel destacó como diplomática y nunca adoptó la nacionalidad francesa porque le demandaba renunciar a ser salvadoreña Entre sus dones se encontraba la pintura en la que sobresalió con varias exposiciones en Europa La belleza era una cosa, un don que tenía, pero había un montón de otras cosas más que así interesantes que es lo que queremos que la gente conozca Sí, que conozca más acerca de ellas Eres mi bien lo que me tiene extasiado A finales de la década de los 70 los doctores le diagnosticaron cáncer La enfermedad le provocó la muerte en 1982 a sus 55 años Con su deceso nació el mito de una salvadoreña con una vida de ensueño en la realeza europea y como belleza internacional La gloria eres tú